Solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado en dicho tiempo Fue la duda, el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, ya no nos queríamos Estabas tú sin mí Y quedamos con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Tenía tu edad solamente para mí Para mí Ahora estabas tú sin mí Y quedamos con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión A él tendría tu edad solamente para mí El que era para ti Lo que era para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!